Siente la fe y vive el fervor religioso de un pueblo lleno de espiritualidad, un peregrinaje para descubrir el verdadero mensaje de la Semana Santa Ayacuchana. Del 10 al 20 de abril, Ayacucho vive tu fe, Semana Santa es Jesús. Una pasión diferente, con todo el misticismo, tradición, costumbre, gastronomía y lugares pintorescos. Ayacucho te espera.